¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. La hipocresía y la falsedad. Echa, 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 arranca en pa. La hipocresía y la falsedad. La hipocresía, oye, la falsedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarané conmigo Yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Pastorita tiene guarané conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarané conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarané Pastorita tiene guarané Pastorita tiene guarané Pastorita tiene guarané No, 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 yo no sé por qué Pastorita tiene guarané Desde que no está la mirada me siento morir Pastorita tiene guarané Pastorita tiene guarané conmigo Pastorita tiene guarané Oye, mamá buena, yo no sé por qué será Pastorita tiene guarané Pastorita tiene guarané Pastorita tiene guarané No, 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 no Más ahorita tiene guarané Más ahorita tiene guarané Más ahorita tiene guarané 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 Lo sentimiento que tengo Guarané Se pone a temblar en la piel Guarané 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 Música se grita por tu llame, por tu sabes que te quiero, vuelve que yo te amaré, pero me juanay juanay, pero me juanay, alco grita quiero, que me juanay, para que te quede, ya me juanay, que me baila la voz de mi hijo, y me gusta la rúa, en mi me gusta y rele, que me gane de mi vida, que me guanay, grita por Benedicto, yo ya conocí una noche, curiosamente. Me Meine, Guararey Nosotros hemos venido esta noche con ese mismo propósito De que ustedes escuchen los números que hemos grabado Y esta es la titula Debes Callar Debes Callar Pues tu mente te traiciona Hablas del mundo lo que a ti más te conviene Últimamente has llegado a la bajeza De hablar lo que a ti no te interesa Y levantar tuyo lo que no tienes Se te olvida que hay algo mal Y esto ha sido el hablar más de lo que bebes La actuación que has reflejado en tu mente Es la forma débil de alguien tratar De apagar un huevo estrella más ardiente Sabiendo que jamás lo lograrás Y por eso debes callar ¡Vamos! Dice Debes callar Debes callar para siempre Hablas lo que te conviene Y no cuidas lo que tienes Debes callar Debes callar para siempre Y tu actuación no es la mejor que has tenido hasta ahora Calla la boca para siempre Debes callar Debes callar para siempre Ay cuando hablas por ahí Cuando se mira la gente Debes callar Debes callar para siempre Ay cállate la boca Cállate la boca Cállate la boca Que toca callar nuestra boca Te dije Debes callar Debes callar para siempre Debes callar Debes callar Debes callar para siempre Debes callar para siempre Ay Vaya Vamos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hilo! ¡Azuma! ¡Azuma! Debe callar, debe callar para siempre, debe callar, debe callar para siempre, callar la boca para siempre. Debe callar, debe callar para siempre, callate la boca, callate la boca, callate la boca, cierra la boca para siempre. Debe callar, debe callar para siempre, no uses de la bajeza, cállatelo con certeza. ¡Ajá! 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 El alma se siente un dolor, con la atención que ha tenido un amigo. Sangre nueva, viva el fructíme. Te voy a dar un consejo, no te acomodes, que te amadaste, te digo. Sangre nueva, viva el fructíme. Quiero con sangre nueva, viva el fructíme. Sangre nueva, viva el fructíme. Digo mi madre, Tommy Vega, para ponerte a casa en cámara. Indestructible, Tommy. Sangre, mi balón, sangre, mi balón. ¡Woo! ¡Oye la sangre nueva! ¡Oye la sangre nueva! ¡Oye la sangre nueva! ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Clase Abre mano al rey Abre mano al rey Abre mano al rey Yo vine pa' echar candela Yo vine pa' echar candela Yo vine pa' echar candela Ay, ten cuidado que mi juego pepa Yo vine pa' echar candela 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 ¡Gracias! 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 ¡A la rey, ahora! Si te interesa, te invito a una fiesta que te gustará ¿Dónde vas a encontrar una orquesta que baila en desiertas tus ganas de cantar? Si te aceptas de llevar esa fiesta, la rumba más dura de todo el sol Y podrás apreciar el candente furor, sonar con sabor de verdad De una gente muy selecta, ven, no te quedes sin bailar ¡Vamos! Si te interesa, te invito a una fiesta que te gustará ¿Dónde vas a encontrar una orquesta que baila en desiertas tus ganas de cantar? Si te aceptas de llevar esa fiesta, la rumba más dura de todo el sol Y podrás apreciar el candente furor, sonar con sabor de verdad De una gente muy selecta, ven, no te quedes sin bailar No, 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 no No te quedes sin bailar Aprovechame No te quedes sin bailar No te quedes sin bailar No te quedes sin bailar A mí me gusta mamita Y como tú lo bailas No te quedes sin bailar Como, 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 como te pelean No te quedes sin bailar Baila, 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 baila Vamos a bailarlo ahora No te quedes sin bailar Con el maestro Rey Barreto Vamos todos a bailar Ricky González En el piano Lecce 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 ¡Gracias! Lecce Recibe La Lecce 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 ¡Gracias! 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 Esto es si llega sin regatón, sin regatón, ya te has posado. Adiós mi querido abadio, a mi padre de Dios, 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 que va a barriar y busca el ramón, por su vida de Dios. Ay, 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 vel. Venga, sabroso, ay, ay, qué dulzón. Mi familia llegó, eh, 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 no, padre de Dios. Mi familia llegó, Maragosía. Mi familia llegó a Maragosía. Mi familia llegó. A la felicidad por el marubin. Mi familia llegó, mi familia. Para ir a tu familia, mi familia. Mi familia llegó, Maragosía. Que viva la gente, familia, son, familia, son, 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 son. Sigo, sigo, sigo. ¡Vamos, vamos! Sigo, sigo. 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 Sigo. Sigo, sigo. Sigo.